...en las pilas porque la competencia está cada vez más fuerte. Así es, como siempre, positivos a los ganadores y negativo al perdedor. Así arranca el combate este miércoles. Buenas noches, señor La Bosque. ¿Qué tal, Michela? Buenas noches, vamos a jugar circuito en equipo. Se viene el circuito en equipo y ahí los tenemos, azules y naranjas. Y la evolución de Azulito y Naranjito, azules y naranjas. Ya tienen club de fans, chicos. Tienen club de fans. Espectacular. Calificada como la mejor pubertad de la historia, Azulito y Naranjito. Tanto combate. Tienen Peppa y Neva ahí en los brazos. Muy bien, vamos a arrancar a la cuenta de... Uno, dos, tres. ¡Combate! Y así arrancan. En este momento van sacando la primera tuerca. Tenemos al equipo azul y el equipo naranja. La ventaja la está sacando Lucho Mejín. Y viene Fercho. Casi empatado. Termina de pasar y arranca las mujeres. Nada más y nada menos que Andreina. ¡Bravo! Se enfrenta con la chichí mesa. Andreina y la chichí mesa haciendo rápidamente su trabajo para lograr llegar hasta el final de los cilindros. Los chicos se tienen que pasar las pilas. La tabla de nominaciones está en cero. La tabla de puntos personales hoy se vuelve. Se vuelve desde cero y ahí va la chichí mesa. Mira eso. Arrancó primero la chichí mesa, pero la logró alcanzar Andreina. Y ahora tenemos a Carlos DJ Lira en la mezcla que se está enfrentando. Nada más y nada menos que con Fernando Tufiño. ¿Cuál logrará sacar primero la tuerca? Parece que se le da el equipo naranja. La sacó. La sacó el azul. Salta primero Carlos DJ Lira. ¡Viene Tufiño atrás de él! Ni habilidad la de los chicos. Y ahora vemos a Fiorella. Fiorella esforzándose por sacar esa tuerca junto a Fabiana. Las dos chicas haciendo su mejor trabajo. Lo mejor que pueden. Ahí la vemos rápidamente sacando la tuerca. La chica tiene que ponerle velocidad al máximo en este momento porque ningún punto se puede perder. Ahí van. Parece que lo hace Fiorella. Y leve delantera para el equipo azul. ¡Saltó! 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 ¡Fiorella! ¡Y viene Fabián Arboa! En alcanza salta. Llega en este momento el equipo. Ahí viene el chico de los zapatos. ¡Rosa! ¡Sacando la tuerca! David Naula tratando de alcanzarlo en la última posición por parte del equipo naranja. Parece que mantienen esa ventaja. El equipo azul le falta nada. Está centímetros. ¡Saltó! ¡Y fue Nicolás! Y ahora un momento que llegue. Arranca la siguiente estación. El equipo azul. Mientras tanto, David Naula sigue sacando la tuerca. ¡Qué adrenalina que se vive cuando son las 8.35 en combate! Esto no se detiene. Los chicos del equipo azul están muy rápidos. Respetando absolutamente todas las reglas. Ahí va la segunda del equipo azul. Y ella es Andreina Bravo. Seguida de cerquita por el equipo naranja. Y ahí va Fercho. Sidiéndose a la pared de escalar. Tienen que tocar con los dos pies, chicos. Mucho cuidado con las amonetaciones. Ahí van. Emparejándose los equipos con un tiempo buenísimo. Están haciendo un excelente trabajo, pero eso no basta. Solo uno puede ganar. ¡Ey! ¡Qué caída la que tuvo nada más y nada menos que Carlos DJ Lina Salta por aquí. Y Lila Chinchimeza llega a Carlos DJ Lina y de a poco se va cortando la distancia. ¡Oh, Fernando Tufiño, que vuela sobre el juego! Y viene también Fiorella. Ella dijo, mira cómo te voy a demostrar que estoy preparada para combate. Y así lo está haciendo. Sube, baja y Fabián Arumoa le está alcanzando. Se acorta la distancia entre equipos. Van parejitos los equipos. Ahí están los chicos haciendo su mayor esfuerzo para llegar a la siguiente estación. Ahí lo vemos. A Nico Nicolás haciendo un excelente trabajo por el equipo azul. Y ahí llega, cerquita, cerquita, lo sigue de cerquita, David Naula. ¡Ay, ay, ay, señores! Se cargó el equipo naranja. Que no baje la velocidad, le dice el DT. Dale, 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 David Naula. Que están alcanzando. Se preparan, están armando el rompecabezas de su equipo. Y ahí viene. Azules naranjas cayó la pieza para los azules. Las naranjas se preparan. Podría pasar cualquier cosa. Y luego de esto, pecho, tierra, el circuito, el equipo. Qué emocionante ver el nivel de la competencia de los chicos. Haciendo un excelente trabajo los dos equipos. En este momento solo las chicas pueden tocar el rompecabezas. Y ahí van saliendo los chicos a pecho, tierra. Luchito, Faín y Percho a la delantera haciendo un excelente trabajo. Demostrando por qué siguen aquí en combate. Bien, ahí están. Se adelantaron los naranjas. Cambiaron los papeles. Así es, Mitch. Los naranjas agarran la ventaja en este momento. Y así es como se va viendo el enfrentamiento. Cualquier cosa puede sucederse. Queda el chico en los zapatos rosa. Pasan el puente. Está diventado. Brinca por aquí. Baja en la escalera. Y a darle vuelta. Girar, 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 girar. En la primera etapa. Porque está por terminar el circuito. Viene nada más y nada menos. Y Andreina Bravo. ¿Qué es lo que está sucediendo? No empiezan a darle vuelta. Ahí tenemos a el equipo azul que empieza a girar. Pero ya tenemos a Andreina Bravo. Al parecer ha habido una confusión. No sé si habrá una penalización o no al respecto, señor La Voz. Mientras eso, siguen pasando los chicos y las chicas de cada uno de los equipos. No hay amonestación para nadie. Ok, muy bien. Ahí continúa el equipo naranja. En segunda instancia. Segundo nivel. Carlos Tijelira también girando por aquí. Girando por allá. Ya está llegando. Nicolás se encuentra acá. Pero hay un equipo que espera a que pasen. Mientras que el otro deja que pase para seguir girando. No sé qué es lo que está sucediendo como tal. Una pequeña confusión parece que ha habido entre los dos equipos. Ahí va Fabiana por el equipo naranja bajando de esas escaleras. Mientras que por el lado de los azules vemos a la Chiqui Blue haciendo un excelente trabajo. Vamos chicos, vamos chicos. Que se acaba el tiempo y solo uno puede ganar. Ahí están los chicos del equipo naranja volviéndose al día con los azules. Entonces veamos quién gana, cuál de los dos se llevará estos puntos de la noche. Los primeros. Está terminando de girar el equipo naranja. Toca la campana. Y esta prueba, esta prueba, esta prueba. Esta prueba es azul, azul, azul. Al parecer habría una queja. 5-16 los azules. Y vamos a revisar. 5-26 los azules. Sí, producción. Hay algunas infracciones que cometió el equipo azul. La primera de todas fue que se adelantaron los hombres. El hombre tiene que hacerla esta para que pueda salir la mujer. Y así viene el siguiente hombre. Hace primero la perilla y después sale la siguiente mujer. Se adelantó Nicolás, se adelantó Carlos. Y también Andreina. Otra cosa que pasó es que a la hora de hacer eran solo hombres los que podían hacer la manivela. No mujeres. Yo la verdad que yo no sé cómo. Entonces nosotros tenemos una reunión. Perdón, Brian, discúlpame. Nosotros tenemos una reunión a las 7 de la noche todos los días en las cuales nos explican cómo son los circuitos y cómo son las reglas del mismo. Entonces quisiera que se tomen y no por 10 segundos, no por 5 segundos, tremendas infracciones, por favor. A ver, yo no sé si las reglas se las dicen a él diferente o a mí. Yo tengo entendido que es hombre, mujer, hombre al final, tanto como en las tuercas. Hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Denise Cadena, por favor. Es porque yo sé que es hombre, mujer, hombre, mujer y me dijeron eso. A ver. Las reglas son solamente, eran en la manivela los hombres. Que pase Denise Cadena para aclarar este inconveniente. Quiero dejar una cosa clara porque, discúlpeme que diga esto que voy a decir, pero siempre se trata de manipular lo que llega por televisión. Las reuniones no se hacen en privado conmigo. En las reuniones estamos todos los participantes, marca de Denise, jugoso, y se dice en voz alta lo que se va a hacer. Si uno tiene una duda, alza la mano y dice, disculpa, esto es así, asado o no. Eso es lo que pasa. Que cuando están en las reuniones y no están presentes, ese no es mi problema. Aquí está Denise Cadena para que nos aclaran la situación. Denise. ¿Cómo tenía que ser al final la prueba? Ya, chicos, aquí hubo una discusión claramente, quizá Brian o alguien de los chicos, se confundieron y dieron la información a todos, pero lo dieron mal. En la reunión se explicó que en esta estación empezaba hombre. Como la manivela tiene tres estaciones, esas estaciones las hacían solo los hombres. Entonces era, el primer hombre pasaba a la estación, hacía la manivela hasta que el DT le diga que ya salía la mujer. La mujer tocaba piso, salía el hombre. El hombre hacía la segunda parte de la manivela, salía mujer, tocaba piso, y de ahí el tercer hombre era el que encendía la manivela y luego tocaba en campana. Así se lo expliqué a Michela, se lo expliqué a Margaret, a todos en la reunión les quedó clarísimo. Entonces cuando ellos hicieron esto, claramente hubo una confusión, no sé quién dio la mala información, pero obviamente hay que molestar al equipo. No prestaron atención, es la primera vez que pasa, creo, algo que está súper claro para todos, menos para ellos. Entonces hay que amonestar con 30 segundos de amonestación. Ok, perfecto, 30 segundos de amonestación. Bueno, dice Denise Cadena, vamos a ver el tiempo, el tiempo de los azules es 5 con 26. A ver, bueno, yo creo que todas las personas nos equivocamos, quizás yo malinterpreté, me dejé guiar por lo de las tuercas, yo tenía en mi cabeza que era hombre-mujer, hombre-mujer en la manivela al final. Yo vengo a la reunión de todos los días a las 7, estoy ahí presente, me confundí. Correcto, Brian. Está bien eso de ahí. Eso es todo. Y hay que comprender que el orden, o sea, el hecho de que salga una mujer adelantada cuando todavía no se toca, eso da una ventaja, ¿no? Eso da una ventaja clarísima. Y chicos, por favor, que quede algo súper claro. Las reglas pueden cambiar en cualquier circuito todas las noches. Por eso es súper importante que ustedes estén en la reunión de las 7 de la noche para que no hayan este tipo de confusiones. Yo quiero decir solo una última cosita, realmente no tengo idea cuánto tiempo ha pasado. No sé si perdamos o no con 30 segundos de molestación nada más. Lo único que quiero decir es que si es que llegase a pasar, que perdemos, la pasada adelantada de dos participantes jamás se va a equiparar a 30 segundos de manivela. Ok. Entonces, obviamente yo sé que, no sé qué va a pasar, pero bueno, veamos qué pasa. Muy bien, señor Lavos, queremos conocer los resultados. El equipo azul tiene un tiempo de 5 minutos con 26. El equipo naranja tiene un tiempo de 5 minutos con 36. La amonestación es para el equipo azul de 30 segundos. Esto quiere decir que el equipo naranja es el ganador de este circuito. Los puntos son naranjas. ¡Naranja! 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 El equipo naranja festeja esta primera victoria de la noche. Empezando con pie derecho a la noche a los naranjas. ¿Será caso que este ingreso de una nueva...